Bueno, entonces aquí nosotros continuamos tratando la manera de apoyar aquí a estas personas, la familia humilde. Mandamos a comprar arena y acá también, ahorita acaba de bajar el muchacho, no más material. Este, varillas, varillas, este, no tuvo PVC, costaleras y más láminas. ¿Para qué? Porque se va a cambiar este techo, ve. Este techo se va a cambiar, o sea, se va a botar, abuelo. Oye, sí, miren, ya se puso bueno la cosa allá. Ya se puso bueno. Sí. Ahora vamos a botar esto. Ah, bueno. Sí, varillas, el avión me dieron más apoyo, va. Sí. Entonces, este, vamos a ver. Acá tengo yo, lo que mandaron fueron mil, mil cuatrocientos noventa que sales. Ah, bueno. Bueno, después lo voy a explicar detalladamente, va. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer las compras de este material. A ver. De igual forma, yo también voy a pagar a otro muchacho para que me ayude. A ver. Porque a veces a las mujeres me cuestan poco. Ah, sí. A lo mejor yo me cuesta. Mira, ahí me costó bastante ahí usted. Ah, sí, cuesta. Y a otra persona, a otro hombre, pues ya, le ayuda más. Ah, sí. Entonces, vamos a tener que botar todo esto. Miren, amigos. Sí. Vean. Entonces. Esta va, ¿no? ¿Mande? No, entonces, la mande nada más. Sí, te va a botar. Bueno, entonces, hombre, costanera, porque esto ya no sirve, mira, abuelo. No, mira. Esto ya está picado, ¿ves? Está picado, ya no sirve. Sí. Entonces, por eso, hombre, costanera para que tenga mejor, tenga más seguro. Ah, sí. Va, entonces, primero, Dios, pues, ahí estamos y se le agradece mucho a, vamos a ver, Eduardo Merino Gutiérrez. Sí. Él fue la misma persona, eh, Javier, que mandó la cama. Ah, bueno. ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Ellos son la misma familia, que mandaron la cama. Ah, bueno. Entonces, ya hicimos el video también, ya explicamos todo detalladamente. Entonces, ahorita, ellos hicieron apoyar más para poder hacer posible este nuevo tencho. Y enfrente, miren cómo le quedó aquí, amigos, aquí se mira diferente, ya ven. Sí. Me voy a subir aquí la lámina para que vean un poco como se espanogrando. Vean, todo tan nuevo, completamente nuevo todo. Ya la hoja le caído, ya, miren, ya apenas ahí él lo colocamos. Entonces, ya el tencho tan nuevo por acá. Ya, este tencho ya no sirve, ya vamos a cambiar. Entonces, prácticamente tenemos chance ahí, abuelo. Ah, sí. Tenemos trabajo acá. Bueno, ya es muy tarde, incluso, incluso yo ando solo porque hasta ahorita vino el material. Esperamos de la mañana, pero no, no, no. Están ocupados los muchachos, están ocupados. Ah, sí. Entonces, en la mañana no podemos hacer nada por lo mismo de que... Ah, sí, padre. Bueno, lo bueno, ya se limpió. ¿Y abajo? Ah, sí, ya. Ya limpiaron, porque generalmente estaba todo sucio acá, pero ya se limpió para poder trabajar. Entonces, ahí estoy tratando la manera de ocupar un poco yo para que vean cómo luce por acá en esta parte del techo. Esto no aguanta, miren. Esto ya está picado. Entonces, por eso se ocuparon la costanera para que sea mejor, que sea más seguro. Porque estos palos son recargados. Y, abuelo, ay, Dios, esto ya no se quebró. Este palo recargaba. Y la lámina, mamá. Sí. Pero ya no aguantó. Y el palo ya está aquí. Ahí deja el abuelo. Sí. Mañana lo vamos a botar. Ah, bueno. No hagan nada todavía porque no la va a caer encima. Sí, está. La va a caer encima. Esta base no está buena. Ya no sirve, mamá. No. Sí. Pero como si salen cuatro bales, se pueden poner tres allá y las de aquí. ¿Sí puede? Sí. Pues ahí vamos a ver cómo le hacemos, abuelo. Está bueno. Pero esto le va a quedar bonito. Ahí va a ver. Vamos a sacar el mismo nivel del otro, ¿ves? Ah, sí. Para que quede bien alto y un solo corredor grande. Sí. Eso vamos a hacer. Sí, que Dios le diga la... No, no tenga pena. Entonces ahí, gracias a Dios, ya está todo listo acá. Sí. Y vamos a echarle punta. Ya la cocina se ha venido para allá, abuelo. Ah, sí. Venieron la cocina para acá. Sí, bien bonito. Dejo el, ¿ves? Que calidad, mamá. Sí, bien bonito. Mire, por una parte, por una parte hicieron bien. Sí. Pasar la cocina para allá. Sí. Porque así no van a ahumar la lámina nueva. Y le voy a poner un su... ¿Una lámina ahí? Sí, una lámina. Para que no el humo no pegue para acá. Para que no el humo no pague para acá. Así les aguanta esa lámina. Yo estaba yo pensando también. Venga, hoy les iba a decir, pero bueno, es que lo menearon. Sí. Le saquen la cocina para afuera. Así la lámina se cuida. Porque si no, se pica. Ah, sí. Sí. Se pica la lámina. Se pica. Muy rápido. El humo. El humo. Rápido pica la lámina. Como usted dice, le va a poner una lámina ahí a trenzada. Buena idea. Sí. Para que el humo le tope ahí y agarre para allá. Sí. Sí, pues la buena abuela. Entonces, así están las cosas ahorita. Sí. Y ahí gracias a las personas que están apoyando a los abuelitos. La verdad es una bendición grande. Y estamos tratando lo mejor que se pueda. Sí. Bueno, como les dije, estamos yo solo por el momento. Porque en la mañana estuvimos esperando, esperando y esperando. Y el material no llegó. Hasta ahorita tarde apareció. Pero lo bueno ya vino. Y ahorita ya es muy tarde. Es como a las 5 ya. Sí, ya. 5 es muy tarde. Sí, ya son las 5 ya. Y agarra lo temprano. Buena hora. Sí. Bueno, entonces, primero días. Pues así vamos a llevar a cabo este mini proyecto por acá. Vamos a eliminar todo eso. Van a ver. Entonces, el otro video pienso que lo vamos a hacer así. Ahí una vez en conclusión, terminado. Y desde ya, pues ahí agradeciendo a todos por el apoyo de todas las muchachas. Bueno, entonces, este... ¿Quién les iba a decir, abuelito? Mañana a primera hora, digo yo. Sí. Oye. Sí. Vamos a ver maquinaria pensada ahí. Abuelo. Para que se haga todo esto. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, es más pequeño. Ahí era más grande. Ah, sí, era todo más grande. Ahí era. No, 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 no. No, 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 no. Ajá, es más pequeño a usted. Sí. Pero vamos a ver qué tal. Sí. Pequeñito, pero lleva trabajo, abuelo. ¿Más trabajo? Siempre lleva trabajo, le digo. Ah, lleva trabajo. Lleva trabajo, pues. Sí. Pero querer es poder. Ah, ¿qué? Entonces, ahí no pasa nada. No roban la lámina ahí. No, no la roban ahí. Sí. Ah, pues no la jalamos para adentro. Sí. No pasa nada ahí. No. Ah, va. No tengo nada en su área. Y él dijo alguien más. O sea, está adentro de la casa. No hay problema. Gracias, abuelo. Bueno, entonces, ahí estamos y... Ahí vamos a continuar ahí compartiéndole más adelante. Sí. Entonces, una vez más, mil gracias ahí por el apoyo. Y mañana, pues, haremos todo esto. Ah, sí. Este palo ya no sirve, abuelo. Está picado desde acá, vieron, abuelo. Ya se llama que es el palo. Ah, mira. Está tan... Este... Ya no me toques. Está tan pobrido, ya va. Está tan pobrido, abuelo. Sí. Bueno, por eso tenemos los tubos, ¿ves? Sí. Estos tubos van a ser la base. ¿Van a ser? ¿Van a ser las bases? Sí. Para que aguante. Sí. Ya no va a ser de madera ni de palo, porque mejor eso, o cemento. Por eso compro arena y cemento. Ah, sí. Y si falta cemento, pues vamos a hacer más cemento, ¿va? Sí. Así es. Bueno, entonces, todos los amigos, en donde ven ahí, pues, buena onda. Gracias por el apoyo. Les agradece, entonces, el abuelo, pues, está contento con lo... con el material. Y entonces, vamos a echarle punta ya a todo esto. Y bendiciones ahí, gente linda. Un fuerte abrazo a cierta distancia. Adiós.